¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieren? ¿Por qué han venido a la tierra? ¿Por qué han aterrizado en Soacha? Así es, yo me iba a comer unas garullitas que me empacó mamita, pero me tocó ponerme a trabajar. En este momento nos encontramos en el lugar de la noticia en el que en el parque de Soacha está aterrizando un platillo volador. En estos mismos momentos. ¿De dónde vienen? ¿Por qué han venido a la tierra? ¿Por qué aterrizaron en Soacha? Ya lo descubriremos. En estos momentos están saliendo un par de criaturas extrañas de color naranja y bocas muy grandes. Voy a acercarme para ver si puedo lograr comunicarme con ellos. ¡Tener muy buen día, señores extraterrestres! En nombre del planeta tierra yo darles la bienvenida. ¡Ojo! ¡Me están señalando! ¡Y abren sus bocas! ¡Yo creo que tienen hambre y me quieren tragar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me persiguen! ¡Garulla! ¡Garulla! ¿Qué dijeron? ¡Garulla! ¡Hemos venido desde el otro lado del universo hasta Soacha! Porque nos dijeron que aquí había garullas. Y en el planeta de donde vinimos ya nadie sabe hacerlas. ¡Oh no! Mis garullitas no se las van a comer. Me las empacó mamita y no las voy a soltar. Primero me tienen que tragar a mí. ¡Entonces nosotros nos tragaremos al humano y después a las garullas! ¡No, no, 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 no! ¡Mentira, mentira! ¡Tomen las garullas! Al fin y al cabo mi mamacita me enseñó a prepararlas y puedo hacer más. ¡El humano sabe hacer garullas! ¡El humano se va con nosotros! ¿Qué? ¡Caray! Esta es la información que les puedo dar por el momento. Yo creo que me voy a tomar unas vacaciones larguitas. Así que... ¡Sigan ustedes en estudio! Bien, eso es lo que está sucediendo en este momento en la plaza de Soacha, en el parque de Soacha. O sea, muchas gracias sin cámara. Bueno, a los extraterrestres que decirles que en mi casa también hay garullita, también hay mazatico. Están invitados cuando quieran pasar por allá. Esto es SF Noticias. Sigan ustedes con su programación habitual. Buenas noches. ¡Gracias! ¡MutIMO! ¡Gracias! 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 Gracias.